Hola, hoy me he ido después del trabajo a pasear por la Gran Vía y que es lo que me he encontrado. El Sephora de Gran Vía que yo ya había oído que iban a abrir, de repente lo he visto con las puertas abiertas, con unas pantallas enormes, con música toda pastilla y he pensado, coloretes, brillos, he entrado. Y en la puerta la chica me ha dicho, hola, buenas noches, muy animada, súper simpática, buenas noches, ¿tienes invitación? Y he dicho yo, no. Entonces he hecho así el amago de, me tengo que ir, ¿verdad? Y he dicho ya, no, 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 no te preocupes, pasa, porque hoy es una pre-inauguración, quiere decir que habrá una inauguración, pre-inauguración y tenemos para todos nuestros clientes, invitados y para ti, la chica lo ha hecho muy bien, un 15% de descuento. Y he dicho, ¿cómo que un 15% de descuento? Bueno, yo he entrado y he dicho, paña, no necesitas nada, no necesitas nada, no necesitas nada, he pensado, brillos, coloretes, polvos, rimel, no, 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 no. Y además no lo he visto con el celular. Vale, pues he empezado mirando que si había un par de beneficios, que era con la lista con las sombras, una masa de pestañas, bla, 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 y he revenido a la mano. Señorita, una copa de champaña y he dicho yo, no, sí, a mí esto de champaña me sirve para celebrar toda la noche viaja. Vale, pues me he tomado una copa así y de repente he visto, pues van a ver los colores de pelo que yo no se llevo, no se nota mucho. Vale, entonces, tengo los polvos aquí en el taponcito y con la mofeta que tengo, esta es una que compré, que ya lo puse en un post, en Costal Essence, me parece que es, que al principio empezó a soltar pelo, a ver, la verdad es que son un poquito, o polvos, que empezó a soltar pelo y yo pensé que me iba a quedar sin mofeta, pero no, la verdad es que ahora es una de mis broces favoritas. Bueno, yo la estoy así de esta mañana y hoy no me he retocado ni el colorete. Vamos que buena buena cara no creo que tenga al final. Bueno, pues así. Pues a ver, yo de primeras noto la cara suave, como el rostro empolvado, que no me gusta nada por otro... Yo antes no usaba nunca polvos, polvos compactos, o sea, polvos así para los brillos y eso, pero bueno, como empezaban a salir y... Bueno, pues los estoy usando y no me gusta mucho. Se me echo agua termal siempre que termino de maquillarme, para que me quede un poquito más jugosa la piel. Vale, pues ya tenemos los polvos aplicados malamente. ¿Y qué más me he comprado? Pues entonces, yo soy la niña de los glosses y los coloretes. Tenían unas paletas súper bonitas de coloretes, tenían, claro, todo, pues yo que sé, coloretes chiquititos que normalmente te cuestan veintitantos sueltos, pues juntos, tres, pues a lo mejor te salían por veintialgo, también veintipico. Bueno, el caso es que al final estaba entre una paletita de Too Faced, que son como de leopardos y tal, súper bonita, muy shimmer, y entre este colorete, que es el Catalina, que creo que debe ser bastante, bastante, pues famosillo de encargo, porque lo tenían por todos sitios, es como el Coraliza de Benefit, por ejemplo, que tenían también la oferta de una paletita con el Coraliza y unas sombras, una... Bueno, se me ha cortado, pero no sé si es por la batería, qué mala suerte, o por... o no sé, o por el tiempo. Bueno, entonces, una brocha de lipo. Antes de que se me corte, les voy a aplicar con esta brocha de lipo. Me gusta bastante, sí, con la paleta muy bonita de los huevos y tal, queda bastante bien. Bueno, y el regalo, pues nada, me ha dado una agenda, que no sé que más estaba entrando algo más, pero ya no me trago de champán. Y entonces, el champán, y entonces, un placer, a ver, amigas, sois mis amigas, todas las pequeñas. Os quiero tanto. Bueno, pues entonces, esta agenda, que cuando llegue a la agenda, pero en realidad, las hojas vienen en blanco. Así que, bueno, que ya está ahí grabado, no le mides el piño. Bueno, pues nada, esta agendita que me puede valer para la lista de... a ver cómo va. Bueno, pues entonces, os voy a decir a mis compras en cifra. Y antes de que se termine la batería, quiero enseñar mi... falda de blanco. Que es una pasada de bonita. Con can can. A punto de decirle, a ver, gracias a que si me hacía... O sea, una foto con ese, pero no, no, champán no ha llegado tanto. Bueno, pues están haciendo mis compras en cifra, no sé si este vídeo voy a acordar, seguramente no, pero bueno, en caso es que ha sido una sorpresa, me lo pasaba bastante bien y... ¡Viva el champán! Que me ha estudiado así muy deprisa, y yo creo que así con esta luz se me puede ver un poquito más el tema del colorete que es comentaba. Y luego el tema de la cara, pues la verdad es que me ha echado el polo con parte, me ha echado muy deprisa y así como muy mal, este polo suelto, y yo, vamos a ser amigos, amigos, me gusta bastante, y la compra. Me parece que no tengo pique aquí, no tengo negocio, ya sabéis, botería, lo que es media. Y la compra, pues creo que me han dicho que al principio eran 52, y al final he pagado 45. Bueno, no sé, no son 15, entonces yo digo las matemáticas, y bueno, y ya, gracias.